Música Me parece que si hacemos un balance del año pasado a este, creo que tenemos que corregir los errores que por ahí se cometieron el año pasado, creo que hay que tener mayores exportaciones, creo que hay que darle mayor previsibilidad a los productores agropecuarios para que sigan de alguna manera en la producción ganadera, fundamentalmente lo que es la cría, por supuesto que para que todo esto se dé tenemos que tener un precio que sea rentable para el productor y políticas en ganadería que realmente nos lleven a un fin mucho más feliz que el que hemos tenido hace mucho tiempo y muchos productores pequeños y medianos que han dejado de serlo, no por decisión propia sino porque el sistema los expulsó y estos son los productores que queremos recuperar, esta es la Argentina que queremos en ganadería, que estamos dispuestos por supuesto como productores y como dirigentes del IPCBA a llevar adelante. Hay mucha demanda en el mundo, creo que nosotros tenemos que reinstalar el comercio de las carnes, creo que esto no significa que tenemos que abandonar el mercado interno ni mucho menos, creo que hay que incentivar la producción, hay que darle reglas de juego clara al productor agropecuario y creo que es la salida que tenemos. Chau. 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 Chau.